En este mes de la mujer es infaltable el segmento de belleza y glamour. ¿Qué tal? Bienvenidos. Para todos los que me conocen, mi nombre es Natalia, soy la consultora de Lancome aquí en Corrientes. Represento a la marca, tengo el orgullo de hacerlo. Así que bueno, esta semana les voy a comentar que estoy recién llegada de Rosario, de la primera capacitación anual de Lancome para todas las consultoras del país. ¿Qué se hacen esas capacitaciones? Bueno, en esta oportunidad nos capacitaron sobre los últimos lanzamientos de la marca, en tratamiento, en maquillaje y además repasamos todo el servicio experto que Lancome tiene para brindarle a sus clientes. ¿Podemos hacer un adelanto de los lanzamientos o lo dejamos para próximos programas? Vamos a adelantar que estuvimos repasando el último lanzamiento de Lancome, un nuevo suero llamado Visionaire, que está renovado, renovaron la fórmula y va a tratar en forma inmediata las arrugas, la textura de la piel para que la mujer se vea bella al instante. Arranca la nueva temporada y seguramente las novedades son muchísimas. Por supuesto, Lancome siempre a la vanguardia para brindarle lo mejor a las consumidoras. Y bueno, también en esta oportunidad nos presentaron la última máscara de pestañas, grandioso, que es espectacular. Tienen que pasar a probarla porque no se van a arrepentir. ¿Y estás vos como siempre para asesorar? Por supuesto, estamos acá preparadas para brindar el mejor servicio experto a la marca, para todas las clientas que quieran verse cada día más bellas. ¿Algo más que quieras agregar, Natalia? Sí, aprovecho la oportunidad para agradecer a los directivos de la empresa que siempre nos brindan la oportunidad de capacitarnos para que nosotros brindemos lo mejor de nuestra atención a todas las clientas de Corrientes. ¡Gracias!